¡Suscríbete al canal! Esa es la salida que tú vas con los firmas y no vamos con eso. Lo que no tienes que hacer es el detector. Qué raro si yo lo había despejado. Qué raro si yo en este... Lo había puesto ahí arriba. No lo sé, Salud. Lo había puesto ahí arriba del otro y mirad dónde está. Ahí se activa el K2, un callejón en el que estoy alumbrando. Piro... Padrón, pero ahora más cansada y me quedosata. No quiero Embassy. Ingeniero a mí que ya se sortira, no... Ingeniero a mí que ya se sortira, no... Es una rara... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Pueden llegar al rojo? ¿Al rojo? ¿Pueden llegar al rojo? Mira Javi, mira ¿Pueden llegar al rojo? Se ve cuando vienen aquí Aquí está la cobertura Se ve que por ahí está la cobertura Voy a acercar a ver si 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 No quiere que alumene el calor Como ha dicho Maraví Repito la pregunta que he hecho antes ¿Os estamos molestando aquí? Maraví va a ser barrazón Cuando alumbramos enfocamos al K2 La cobertura se nos va Quiero recordar que ayer hicimos otra investigación ¿Verdad Javi? Sí En la lintería nieva En la lintería nieva Pues ya saca el azul A ver con qué nos damos Aunque lo hemos sacado en este Si no nos daba nada Mimí no te preocupes Que lo que vayan diciendo Lo vamos diciendo ¿Vale? Pero es que no falla la cobertura Esa es porque no Mimí es que si la luz Pero el foco al Al K2 la cobertura se nos va No sé por qué No sé si es el que no quiere Que saquemos el K2 ¿O no lo sé? Efectivamente Efectivamente Ha dicho la cinta ¿Aceptar ya? Para tener un mal Sería que así Antes de conectar con el En el directo Haciendo a los descriptores Si te das cuenta Cada vez El altavoz de la pirigón Se ve bien Os quiero recordar Que en dos semanas Más o menos Vamos a ir para la intervención ¿Vale? Gracias Gracias No, Mimí El aparato azul como yo le llamo Es otro detector ¿Vale? Si hay alguna presencia o algo Lo que se ha de entender Es en la valencia roja Sí, para ahí Sí, es de la razón Y ahora Están andando altavoz Y no Alumbra el calor Y se apaga ¿Vale? Sí Y se va la cobertura ¿Queréis que nos vayamos de aquí? El que nos vayan a las baterías Yo le dije ¿Se caen las baterías? ¿A vos? Es que No No, no Está todo Ahí está la cámara Visión nocturna Está grabando ¿Por qué no se ha de acelerar el detector como antes? Tiene muchas rayas ¿Sabe por qué? Mira No pase por la ventana Tiene muchas rayas la pantalla del móvil ¿No es? ¿Sabe por qué es eso? No Porque hay muchas energías Está quieta No se me va a hacer No se me va a hacer Yo no me voy para allá Yo no me voy para allá Yo no me voy para allá No es que me dice las rayas que se ve en cabeza de pantalla Eso es energía No se me hacía ¿Sabe por qué? ¿Sigue con la guía personas que se abocó? Que se acienda la luz desde el talos No se ponga pieza que se parpadea Mira Mira Mira, mira cómo ha pasado ella. Un golpe. Un golpe. Mira, mira, mira. Madre. Ok, después. Me he hecho preguntarle si ya le tenía la persona de la Ojo y se ha entendido. Era joven cuando te la parté. Y ahora está el rojo. Hasta el rojo. ¿Eras una persona mayor? ¿Eras una persona mayor? En cuanto ha dicho que se le había buscado a mí, mira. ¿Por qué era el detection del detector? ¿Era aquí alguna mujer? Sí, clarísimo lo he dicho. ¿Eres tú la mujer que activa el K2? ¿Que llega el rojo? ¿Que llega el rojo? ¿Puedes hacerlo? ¿Eres tú la mujer que está siendo cercano? ¿Te aluminé? ¿Sigue siendo la local que ha activado el calor que hay allí en la puerta? Si es así, que se muevan todas las luces Que parparen las luces Que la pata se sigue alumbrando ¿Javi? Escucha como que Javi se haga afuera ¿Quién está Javi se salga afuera? Si es así, que el calor se active Y Javi se sale y me quedo yo solo ¿Lкв Geridio? Las rayas que se haya apagado no son rayas Son energías que hay aquí dentro ¿Vale? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos a hacer activar el estado que hay ahí en la puerta que esté alumbrando? Y nos marchamos Cárgate ¿Quieres que me vaya yo? ¿Y se queda mi compañero Javi? ¿Sigues ahí con nosotros? 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 ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí con nosotros? 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 ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí con nosotros? ¿Sí? Y hasta aquí la investigación de esta semana, como podéis ver no hay despedida porque se les apagaron las cámaras, se les chuparon toda la batería, o sea para que sepa más o menos de baterías y tal, nuestra cámara de visión nocturna tiene 1250 mAh, pero tenía una batería externa de 12.000 mAh, se las tragaron tanto la batería externa como la de la cámara, lo que lo puede decir él. Teníamos, lo que más me sorprendió aquel día, es que teníamos reconectado la batería externa con la cámara, y la batería externa cuando la volvimos a encender, por ejemplo, poner a cargar mi móvil, tenían las cuatro líneas azules, o sea como que no... Que está cargado entero. Sí, como que está entera, no, entera no, sino una pequeña parte, pero lo que más me sorprende es que aún así cargando la cámara nocturna, Incluso grabando se apagara, es lo que más me extrañó a mí. O sea que se taparon la batería, porque 12.000 mAh, eso da pero para mucho, o sea que se vaciara, o sea, no puede ser que de tanto grabar, porque de todos modos han sido dos horas de metraje, o sea que se han chupado la batería muy seguramente. Sí, pues seguramente se ha hecho. Bueno, eso, como se quedaron sin material, aquí tenéis una despedida casera. Bueno, si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis. Apoyadlo con un gran like. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.